¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y vamos a continuar con el estudio de las metodologías de superficie de respuesta, centrándonos en esta ocasión en el diseño compuesto central. Estos diseños fueron propuestos por los investigadores Vox y Wilson. Empecemos primero tratando de manejar qué significa un diseño compuesto central y como está escrito aquí, dice que un diseño compuesto central contiene un diseño factorial incrustado o factorial fraccional con puntos centrales que se aumenta con un grupo de puntos de estrella que permiten la estimación de la curvatura. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a utilizar estas figuras que nos proporcionan precisamente estos investigadores para tratar de entender este concepto del diseño compuesto central. Para empezar vamos a observar esta figura geométrica, es un cuadrado, y estamos viendo que sus esquinas están resaltadas con puntos azules y también el centro. Fíjense que cada una de estas esquinas es tomada como los experimentos que se van a llevar a cabo en el laboratorio. Y eso, pues, ¿cómo se puede llevar a cabo con un cuadrado los experimentos? Pues eso es lo interesante de aplicar las matemáticas a la experimentación. Pero bien, vamos a ver esto, ¿cómo es? Vamos a revisar a continuación ese mismo cuadrado, pero ahora con esta otra información. Vamos a suponer que este lado del cuadrado es el factor A, en este caso como el eje de las X, y este otro lado del cuadrado es el factor B. Fíjense cómo ahora tenemos para el factor A su nivel bajo y su nivel alto. Igualmente, para el factor B tenemos el nivel bajo y el nivel alto. Y esta combinación de niveles, como ya lo hemos hecho antes en los diseños factoriales, son precisamente las combinaciones de los niveles lo que nos dan a nosotros los tratamientos. Y en este caso, en esta tabla, tenemos representado precisamente la combinación de los niveles por factor, y tenemos entonces cuatro tratamientos. Ahora, estas combinaciones, nivel bajo con nivel bajo de cada factor, luego nivel alto con nivel bajo, ya es hablar también en términos de lo que se llaman variables codificadas. Fíjense cómo no estamos aquí aplicando valores específicos de factores en estudio ya en específico, sino que este es el conjunto, precisamente, de niveles que se pueden mezclar para hacer los tratamientos y para llevar a cabo nuestra experimentación. Y entonces, lo que nos está diciendo, para empezar, el diseño compuesto central, es que los investigadores se dieron cuenta que llevar a cabo solamente cuatro experimentos, pues no eran suficientes como para explicar los modelos de segundo orden. Este tipo de experimentos y este tipo de figura cuadrada nos ayuda, pero a explicar los experimentos de primer orden. Entonces, si graficásemos esos puntos de ya, de que se obtienen de resultados de los factores A y B con sus niveles alto, alto y bajo, tendríamos estas líneas. Por ejemplo, en esta figura se presenta cómo serían las gráficas para el caso de que hubiera una, cuando no hay una interacción, y si sí hay una interacción, tendríamos el caso de esta gráfica. Pero fíjense cómo nada más son líneas. En cambio, si ya manejamos superficies de respuesta, donde ya se manejan los rangos entre el valor bajo, el nivel bajo con el nivel alto de un factor, aquí tenemos, miren, el factor A, el factor B, y el factor A, pues aquí está su nivel bajo, menos uno, el factor alto más uno, ya en código. Igualmente, para el factor B tenemos un nivel alto con su nivel bajo, y entonces este es el nivel bajo de B, este es el nivel alto de B. Entonces, si ya se obtiene la información, los datos, y se grafican, entonces se pueden obtener gráficas de este tipo, ya de superficie, donde tenemos, en el caso de esta otra parte de la gráfica, de esta variable, la variable de respuesta, la variable Y, que representa la variable de respuesta, y aquí está representada como N de X o Y, y entonces este tipo de datos se ajusta a este que se llama el modelo de primer orden. Y eso no es ningún problema, es este tipo de espacio experimental, porque este cuadrado es como un espacio experimental, donde se toman sus cuatro esquinas para poder proponer los tratamientos, entonces nos dan gráficas de superficie de este tipo, cuyos datos se ajustan al modelo de primer orden. Pero, ¿qué pasa entonces cuando empieza a salir que la interacción es significativa? Entonces, empiezan a presentarse en la gráfica propiedades de este tipo, es decir, curvaturas. Y es ahí donde los investigadores se dan cuenta que es muy posible que entonces este tipo de curvaturas no sean suficientemente sustentadas solamente por cuatro experimentos. Entonces, en este caso, lo que hicieron ellos es precisamente proponer que se incluyeran otro conjunto de experimentos y de ahí que venga la inclusión de los puntos de estrella. Entonces, para este caso, de este tipo de datos que dan este tipo de gráficas donde hay unas curvaturas que pueden ser máximos o que pueden ser mínimos, en el caso, por ejemplo, de la optimización que se trabaja en alimentos y en biotecnología, pues es importante tener el modelo adecuado de acuerdo a cómo se comportan los datos. Entonces, el cuadrado no explica esto. Entonces, el cuadrado solo con esos cuatro puntos no es capaz, como dice aquí, de adaptarse a este modelo, que este es un modelo de dos a la dos. Les recuerdo que este dos significa que son dos factores y este dos de la base significa que son dos niveles. Y, pues, entonces, estos investigadores dijeron, no, no es suficiente, proponemos entonces, o sea, no es suficiente tener solo dos niveles y tener cuatro tratamientos, no es suficiente, hay que incluir otro conjunto y es ahí, entonces, que nace su idea e incluyen estos otros puntos. Bien, pues, volvamos a leer el que es el significado. Dice, el diseño compuesto central contiene un diseño factorial incrustado o factorial fraccional con puntos centrales que se aumenta con un grupo de puntos de estrella que permiten la estimación de la curvatura. Entonces, además de hacer estos cuatro tratamientos con su punto central, los investigadores Vox y Wilson dijeron, vamos a sumarles estos otros puntos de estrella, que estos son otros cuatro tratamientos más sus puntos centrales. Entonces, como dice aquí, sumaron todas estas propiedades que son áreas de experimentación y nos da esta nueva imagen de donde se pueden ya tener puntos de estrella que ayudarán a explicar que los datos se ajustan a un modelo de segundo orden. Ese es el significado. Y bueno, pues, además, esta otra propiedad donde dicen que la distancia desde el centro del espacio del diseño hasta un punto factorial es más menos uno. Bueno, efectivamente, o sea, lo teníamos desde aquí, dan de cuenta que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, de aquí es el cero, de aquí hacia la derecha es más uno, que es el nivel alto, digamos, y de aquí hacia la izquierda es menos uno. Entonces, ya estamos hablando en código. Punto central estaría en código representado por el cero. Y más uno sería el nivel alto y menos uno el nivel bajo de cada factor. Pero ahora tenemos esta distancia que está aquí en la estrella, que hasta aquí es el menos uno, hasta aquí es el más uno, o bien hasta acá es más uno y hasta aquí es menos uno. Pero tenemos que hace falta calcular o estimar estas distancias que hay del menos uno o el más uno hacia este punto de estrella. Y a ese le estarían llamando el valor de alfa. Este valor de alfa, entonces, debe tener un valor mayor de uno y más adelante vamos a ver cuáles son esos valores. En esta imagen podemos apreciar cómo quedaría el diseño de estrella 2 a la K con sus puntos centrales para un modelo de primer orden. Bien, tendríamos entonces el factor 1, x1, con el factor 2, x2. Y aquí estaría la combinación de los niveles alto, bajo, por factor. Este es el nivel bajo, menos uno, con el nivel bajo del factor 2, otro menos uno. Y estas combinaciones, pues, de que son estos puntos que están acá en esto, que es el espacio experimental, este cuadrado, e incluyendo dos puntos centrales, que son estos, y acá están. Estos serían los experimentos que se llevarían a cabo en el laboratorio, al sustituir, entonces, por los valores de los niveles bajo y alto, ya en particular, de cada factor que se esté estudiando en el proyecto de investigación. Y acá tenemos, en la siguiente imagen, cómo se vería, en este caso, un diseño de estrella, también 2 a la K, pero agregando, precisamente, los valores de alfa, para poder estimar la curvatura en lo que es los datos apegados a un modelo de segundo orden. Entonces, fíjense cómo tenemos los que son los mismos tratamientos del modelo de primer orden, y ahora le sumamos los del segundo orden. Entonces, esto es muy interesante, porque cuando uno no sabe cómo se van a comportar los datos, a qué modelo se van a pegar, entonces, uno puede iniciar, precisamente, haciendo estos experimentos del modelo de primer orden. Y, de acuerdo al análisis que se está llevando a cabo de los resultados, poder decir, bueno, al parecer tenemos un modelo de segundo orden, y entonces, lo que se puede hacer es conservar la información de estos primeros experimentos y adicionar estos otros cuatro experimentos, que son los de los puntos de estrella, para poder hacer el análisis completo. Entonces, eso es bien interesante. Entonces, aquí, estos son los otros cuatro experimentos que llevan, precisamente, a poder tener experimentos de los puntos de estrella. Entonces, esto es el espacio, el cuadrado es el espacio para ello. Y, en el caso del valor de alfa, el valor de alfa ya viene determinado, por ejemplo, para 1.414, cuando tenemos dos factores con dos niveles, porque, bueno, una de las propiedades que se tiene que cumplir es la rotabilidad, que tiene que ver con el error de predicción de respuesta uniforme, y es una característica que se cumpliría, en general, para diseños de este tipo. Y, bueno, es importante, entonces, que los puntos centrales se tenga claro que se aplican para proporcionar una medida de la estabilidad del proceso y la variabilidad de inherente y para comprobar la curvatura. Eso es lo que se hace. Entonces, es recomendable elegir diseños que requieran menos corridas de las que permite el presupuesto. Por eso son tan interesantes los modelos de superficie de respuesta. Y se pueden agregar varios puntos centrales para verificar la curvatura del diseño de superficies de dos niveles y los recursos de respaldo estarán disponibles para rehacer los experimentos que tienen contratiempo de procesamiento. Es decir, si algún experimento no sale bien, se puede repetir solamente ese experimento. Es muy interesante este sistema, entonces. Finalmente, les presento el diseño compuesto central para cuando se tienen tres variables, tres. Entonces, fíjense cómo ahora es, en este caso, un cubo será ahora, digamos, el área experimental. Entonces, en este cubo, pues, ya tenemos para, en este caso, el modelo para tres factores, ¿verdad? Lo que tenemos, tres variables independientes o tres factores. Y aquí tenemos la combinación de los niveles para los factores nivel bajo, nivel alto. Tenemos los puntos centrales y tenemos, pues, la agregación de los puntos de estrella y todos estos, cada uno de estos, se convierte en uno de los experimentos o en uno de los tratamientos que se llevarán a cabo en el laboratorio. Esto está, entonces, en variables código o codificables y se sustituyen por los valores. Pues, la buena noticia es que el software estadístico hace esto por nosotros. En el caso de los valores de alfa, ya se tienen tablas donde se dan los valores y, bueno, el estadístico es el que va a hacer este cálculo. Bien, los invito, pues, al siguiente video donde haremos un ejercicio en el software estadístico. Ya saben, si necesitan asesorías, se ponen en contacto conmigo. Hasta luego.